Hola, somos de la clase de Oclacs y yo me llamo Noelia. He escogido el tema de la narrativa de humor porque me hace reír y me hace pasar un buen rato. El libro que me he leído se llama Mortadelo y Filemón, la gente de Vicente. Lo que pasa en este libro es que el súper decide crear un grupo que resuelva los crímenes de la ciudad porque hay muchos crímenes y los quieren resolver, pero como no disponen de nadie, no les queda más remedio que recurrir a Mortadelo y Filemón. El súper les da un equipamiento de armas muy especiales como una ancla, un lanzagranadas de humo, una caja fuerte y un coche con radio, bueno, mejor dicho, una carretilla con radio. En el libro pasan diferentes viñetas como un ayudante competente, los robots y la mariposa negra. En esta última viñeta, mi favorita, pasa de que Mortadelo y Filemón intentan cazar a una mariposa negra, pero lo único que consiguen son golpes en todo el cuerpo y acabar en el hospital. Gracias por vuestra atención. A mí me gustan, bueno, me llamo Chloe y a mí me gustan los cuentos de aventura porque siempre quiero saber lo que pasa después y me atienen mucho. El primer libro que más me ha gustado ha sido Dragón en busca de princesa. Es un libro que dos hermanos se pelean por un libro, que tiene un dragón y una princesa. Se pelean tanto por el libro que al final se rompe por la mitad y el dragón se separa de la princesa. Entonces el dragón y los niños van en busca para la princesa, para el dragón. Y al final la encuentran y el dragón se pone muy contento y tiene muchas aventuras. Mi segundo libro se llama Backherty. Es en inglés y trata de este gatito que se porta muy mal en casa y se porta muy mal. Entonces lo llevan al cole y en el cole no lo ayudan, pero al menos se porta un poco mejor y se siente mejor de sí mismo. Gracias por vuestra atención. Hola, me llamo Sara. A mí me gustan los libros de aventura porque me parecen muy entretenidos y me gusta saber las historias y aventuras que tienen los protagonistas. A mí el libro que más me ha gustado de los tres, que me he traído, es el de que vacaciones están súper ratónicas. Y va de que Jerónimo se tiene que ir de vacaciones. Y no puede nunca porque tiene problemas y se le va al avión. Entonces al final se tiene que ir con la peor empleada que tiene, que tiene 14 años, a una pensión hecha a polvo. Con lo que al final se acaban pasando bien. El segundo libro es A todo gas Jerónimo. Y va de que Jerónimo tiene que hacer una presentación muy importante delante de toda su ciudad para enseñar cómo conduce. Entonces resulta que él hace 18 años que no se renova el carnet de conducir. Y se tiene que ir a renovar, pero es un desastre al volante. Así que al final conoce a un coche que se llama Sol, que es automático y le ayuda a aprender a conducir. Y el tercer libro se llama Kika Superbruja loca por el fútbol. Y va de que Kika se enamora de un niño que juega a fútbol. Y para que el niño le haga un poco más de caso, ella aprende a jugar al fútbol perfectamente, leyéndose muchas revistas. También hace hechizos, pero nada funciona. Bueno, al final acaban jugando al fútbol perfectamente y no acaban siendo novios, pero son amigos. Gracias por escucharme. Hola, me llamo Lucía y a mí me gustan las aventuras porque me parecen entretenidas y aparte, pues, entro... Bueno, me da la sensación de que entro en los libros y me da la sensación de que yo soy la protagonista y me pasan a mí las cosas y cosas de esas. Y el primer libro que he traído es El misterio de la perla gigante de Jerónimo Stilton. Es un libro que trata de que Jerónimo Stilton va a hacer submarinismo, aunque a él no le guste, se va por amor. Entonces, él no se lo imaginaba, pero se encontraron una perla gigante y la llevaron al museo. Luego también he traído este, que seguro que la mayoría de vosotros lo habéis leído, que se llama Arriba el seño Flar, de la colección Lagos y los monstres. Entonces, trata de que hay un niño que empezó a correr por la biblioteca, entonces desordena todos los libros y ayudó a la bibliotecaria a guardar todos los libros y cajas. Entonces, en una de las cajas se encontró un monstruo naranja, entonces resulta que era... él pensaba que era un peluche, pero en realidad era un monstruo. Entonces, tenía que leerle cada día libros porque sin leer, pues se quedaba sin energía. También he traído este de la biblioteca, Kika Superbluja y el hechizo de la Navidad. Es un libro que trata de que Kika en sus navidades vio que nadie disfrutaba, no había ni villancicos por la calle y los papá noeles eran súper desagradables. Entonces, resulta que fue a buscar su libro de magia, entonces lo que hizo fue buscar hechizos para que la gente se pusiera más contenta. Pero se dio cuenta de que no era así, el verdadero hechizo de la Navidad era tu espíritu cuando llegaba. He traído otro libro que es el diario de Greg, un pringao total, que a mí me gustó mucho porque resulta que es un niño que le pasan cosas muy malas en el colegio y es como si le hubiera venido el karma y... a mí me gustó mucho porque aparte de ser aventuras, pues es de humor. Gracias por vuestra atención. Hola, voy a presentar un libro de Jerónimo Stilton, Salvemos a la ballena blanca. El libro explica que Jerónimo Stilton se va de vacaciones hasta que un día se va a la playa y justo hay una ballena blanca fuera del agua. Entonces, avisa de que la ballena blanca está fuera del agua y la ayuda a volver al agua y lo consigue. ¿Cuál es tu nombre? Salve. ¿Y tu tema favorito? Aventura. ¿Por qué? Porque es... porque lo entretiene mucho y es muy interesante. Hola, me llamo Vanessa, soy de la clase de trance y he escogido la narrativa fantasía porque me emociona mucho y me anima a seguir leyendo. He escogido este libro, un ratón educado, no se tira ratopedos y este, las de brava y dos. El de Jerónimo Stilton habla de que el primo de Jerónimo Stilton no es educado y hace lo que quiere y entonces le intentan enseñar y ahí pasan muchas cosas. Y si quieres saber más, se lo tendrás que leer. Y este es que una cebra es muy presumida y está cansada de llevar siempre la misma ropa. Entonces va a la ciudad y a comprarse otra ropa. Y sus amigos no la reconocen. Y un día se tuvo que quitar la ropa y la reconocieron. Y es en portugués, ¿no? Sí. Es de tu casa. Sí. Muy bien, un fuerte aplauso, muy bien. A ver, ¿te leerías alguno de los libros que ha presentado tu compañera? Sí, yo me leería lo de Un rato educado, no sé, tira a pedos. Un rato pedos. Un rato pedos. ¿Por qué? Porque parece ser muy divertido. ¿Y tú? Yo no me leería el de portugués porque no sé leer portugués y me leería el de Jodan Mosquito porque en general me gustan sus libros. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, me leería el de portugués porque no me gustan las palabras. ¿Y tú? Yo la cebra haidosa porque podría aprender algo de portugués. Muy bien. Yo el de Un ratón educado no sé tirar rato pedos porque parece gracioso, la portada es graciosa y me ha atraído más que la cebra vaidosa. Hoy la mejora tendría el de Un rato cinti porque yo he oído esos libros, pues un poco. Daniela de la clase de Trons y os voy a explicar dos libros de narrativa aventura. Este libro es Lo Club de Sam y este es de la biblioteca que es Los Cazadores de Puma. A mí me gustan los libros narrativos de aventura porque pasan cosas y me gustan los viajes. En este libro que son Los Cazadores de Puma es una abuela que cuenta varias veces la historia de sus nietas y entonces cuenta un cuento que es de los pumas que antes su familia era cazadores de puma. Y este libro son cinco amigos, cuatro amigos y un perro y entonces ellos van a un viaje que es a una isla. Si quieres leer este libro que es de la biblioteca, entonces es de la biblioteca. Vale, ¿de los dos cuál te ha gustado más? El de la biblioteca. ¿Por qué? Porque pasaban más cosas. O sea, pasaban más aventuras que en el otro. ¿Y vosotros os leeríais algún libro de los que ha presentado vuestra compañera? Sí. ¿Cuál? Lo Club de Sam. ¿Por qué? Porque yo, no sé, a primera vista la portada y la explicación que ha hecho me da más interés. ¿Y tú? Yo me leería el Club de Sam porque es igual que el libro, no me ha gustado la portada y la explicación. ¿Y vosotras? Yo el Club de Sam porque me gustan leer libros en frances y me ha gustado la portada y la explicación. ¿Leerías algún libro de que ha explicado tu compañera? Sí. ¿Cuál? El libro de los libros. ¿Por qué? A ver, porque como era el pozo bueno. Y en la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. Aunque sea una vez al año, vamos todos a leer. Concentrados en el baño, vamos todos a leer. Si tienes dolor de panza, vamos todos a leer. Si no sabes ni qué tranza, vamos todos a leer. Si eres gordo o eres flaco, vamos todos a leer. Si eres fresa o eres naco, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, le echa la imaginación. Y en su frase abre un libro del rincón. Si eres pobre o eres rico, vamos todos a leer. Si eres grande o eres chico, vamos todos a leer. Si tu novia no te pelan, vamos todos a leer. Pues la lectura te consuela, vamos todos a leer. Si te dicen que eres burro, vamos todos a leer. Aunque sea de puro churro, vamos todos a leer. Es muy bueno a toda hora, vamos todos a leer. De Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, le echa la imaginación. Y en su frase abre un libro del rincón. En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. Aunque sea una vez al año, vamos todos a leer. Concentrados en el baño.